Cuba Información Se han celebrado este domingo pasado las elecciones generales en Cuba. Han elegido a un nuevo parlamento, a la nueva Asamblea Nacional, que en breve, el día 19 de abril, se conocerá cuál va a ser el nuevo Consejo de Estado, también se sabrá quién va a ser el nuevo presidente o presidenta de la República. Ha habido una participación alta, algo inferior a otros ejercicios electorales, pero sigue siendo muy alta, de un 82,9% según los resultados aún preliminares. Y algunos datos importantes de la nueva radiografía social que refleja este parlamento, un parlamento con un 53% de mujeres. Estamos hablando ya de que Cuba ha pasado del tercer puesto internacional al segundo. Estaríamos hablando de que el primer puesto lo sigue teniendo Ruanda, el parlamento de Ruanda. Pero Cuba ya es la segunda nación, el segunda nación con una Asamblea Nacional o un congreso de diputados, en otros casos con mayoría clara de mujeres. Estados Unidos, recordemos que está en el puesto 104, si no me equivoco, y España en el puesto 14. Con un importante salto en relación a la juventud también, diputados y diputadas jóvenes y casi un 41% reconocido de personas mestizas o negras. Sin duda, una Asamblea Nacional que significa un paso en esto que se ha llamado el relevo generacional, es decir, la desaparición prácticamente de la primera fila de la política cubana, de la llamada generación histórica, esperando a que en el año 2021, bueno, pues el actual primer secretario del Partido Comunista de Cuba y todavía presidente del país, Raúl Castro, se retire definitivamente de la primera línea de la política. Pero bueno, ya se ha anunciado que no va a ser el presidente del país. Recordamos y recomendamos un excelente artículo de nuestro compañero Daniel Cubilledo, para Celag, ahora desde Colombia, titulado Elecciones en Cuba, los desafíos del relevo generacional. Buenas noches. Buenas noches, José. Sí, la verdad es que, bueno, se presenta un parlamento cubano muy heterogéneo en relación a diferentes elementos, como comentabas, tanto en género, en edad, en relación étnica, pero creo que además otra de las cosas más importantes es esa demostración de democracia dentro del pueblo cubano, es decir, el ir a las urnas como un derecho y el contemplarlo también como la obligación de un ciudadano consciente dentro de su patria, y eso me parece que es muy importante de destacar. Y por otro lado también me parece muy interesante muchos de los elementos que comenta Dani en ese artículo, que son los retos a los que se va a enfrentar Cuba en estos años venideros. Por una parte, un intento de desequilibrio por parte de Estados Unidos, es decir, con una política mucho más reaccionaria contra Cuba, y por otro lado también ese intento de volver a atacar por viejos canales, como veíamos a través de Internet y con diferentes grupos. Y también desde el punto de vista mediático, el tratamiento que se ha hecho a ese hilo también, hay un artículo muy bueno que ya tiene algunas semanas, que es de Iroel Sánchez, que comenta esa búsqueda fracasada de un Gorbachev cubano, que es muy interesante también la idea de pensar que el cambio generacional va a traer una destrucción de todo el proceso revolucionario, algo que por una parte no deja de ser una mirada extremadamente colonial contra Cuba, es decir, siempre se le trata de comparar con un referente extranjero, es decir, como si no pudiera seguir un proceso propio, algo que desde luego es una falta de respeto muy grande para esa generación histórica y también para la sociedad que pervive hoy en día en Cuba. Y por otro lado no deja de ser la manida intención de socavar el proceso revolucionario pensando que en el momento en el que se acabe esa generación histórica, que obviamente uno de los retos que también señalaba Dani es que pierde cierta legitimidad por el hecho de que no han sido los que van a ocupar ahora esos cargos, no son los que han hecho la revolución, pero en realidad también es una idea de que el hacer la revolución es simplemente cuando tomas las armas y tomas el poder, la revolución es algo que se hace en el día a día y esta gente ha estado en el día a día. Y cada una de las personas que han ido a votar han estado también en el día a día. Y eso es una de las cosas que todos esos que externamente buscan a ese Gorbachev cubano no son conscientes. Y de ahí cuando la secretaria general de la UJC dice que los jóvenes están comprometidos con su patria y con el proceso revolucionario, está demostrando esto. Y eso es uno de los elementos que más fortaleza le da al proceso cubano. Algo que señalan los medios, los favorables a Cuba, pero también los desfavorables, es que estamos en un proceso finalmente de relevo generacional donde va a haber una nueva dirigencia en el propio gobierno cubano que no cuenta con la legitimidad o el respaldo histórico porque ya no pertenece a la generación histórica que hizo o que llegó al triunfo de la revolución. Lázaro, ¿cómo ves tú todo esto? Bueno, yo quiero apuntar a algunas cuestiones que considero fundamentales. Se habla de relevo generacional. Hay que tener en cuenta que en Cuba se ha ido produciendo paulatinamente relevos generacionales donde si vemos el mapa político y gubernamental de Cuba observamos que todas las asambleas municipales y provinciales del poder popular en todas las provincias en un porciento significativamente alto está ocupado por jóvenes y particularmente por mujeres. Es decir, que hay presidentas de asambleas municipales y provinciales del poder popular mujeres no tengo el dato exacto pero de las 14 provincias del país por lo menos en 10 9 o 10 están ocupadas por mujeres en esos altos cargos a nivel municipal y provincial. También si vemos que los primeros secretarios del Partido Comunista de Cuba en cada provincia desde el municipio a provincia están ocupados por cuadros jóvenes cuadros nacidos con la revolución incluso cuadros tan jóvenes como nacidos en los años 70 por ejemplo y están ocupando altas responsabilidades a nivel de provincia es una cantera inagotable que tiene la revolución de cuadros comprometidos con la patria de cuadros revolucionarios que van en la medida de su trayectoria de lo que vayan aportando también al desarrollo económico, político y social desde sus puestos de dirección pues tendrán posibilidad de ser elegidos para los cargos superiores es decir que eso es un proceso que se ha ido dando dentro de la revolución con bastante normalidad lo que transmiten los medios estos medios de manipulación y desinformación masiva a la opinión pública es que Cuba y la revolución cubana es un proceso político estancado que no hay movimiento que no pasa nada que ahí no cambia nada y la revolución es un proceso no es un proceso acabado es un proceso de constante construcción de rectificación de errores de lucha por hacer un socialismo como dice próspero, sostenible dentro de, en medio más que dentro en medio de las condiciones geopolíticas, económicas más difíciles más adversas hay que tener en cuenta que este proceso de la revolución cubana ha estado sometido y sigue siendo sometido a un bloqueo económico financiero y comercial por parte de la potencia imperialista de los Estados Unidos no hay que olvidar eso porque da la impresión que estamos en un mundo ideal y hay quien desde su comodidad pues se arroga el derecho de dictar recetas para el pueblo cubano y para la dirección de la revolución que tiene que hacer esto tiene que hacer lo otro y ahora Cuba tiene que ir a tal escenario no el próximo 19 de abril se elegirá los diputados electos por el pueblo elegirán el nuevo consejo de estado y dentro de los 31 miembros del consejo de estado se elegirá al presidente del consejo de estado bueno hay como bien los datos que has mencionado ha habido una nueva o sea sangre nueva entre el parlamento cubano personas bien preparadas con una trayectoria hermosa en muchos casos extraordinaria eso que es lo que es importante en el sistema electoral cubano donde lo que prima es el ejemplo la trayectoria y desde luego la capacidad de los cuadros hay cuadros bien formados hombres y mujeres que están en capacidad de ocupar los puestos más relevantes dentro de de la revolución cubana y ahora el compañero Raúl a mí realmente me duele que que él mismo haya puesto ese límite ¿no? yo considero que mientras esté en condiciones de salud óptimas que esté bien que sea que se pueda postular y ser tenga la posibilidad de ser elegido nuevamente o reelegido pues bien hay una generación que va poco a poco no sustituyendo porque hay la generación histórica insustituible pero sí ocupando esos puestos relevancia que y con la alta responsabilidad de mantener el rumbo de la revolución cubana nadie se llama engaño hay quien habla de transición habla de una serie de de cuestiones que lo que muestra es un desconocimiento total del funcionamiento de la política de la revolución cubana será elegido el compañero o la compañera de más capacitado y teniendo en cuenta también su trayectoria revolucionaria y seguirá la línea marcada por el líder histórico de la revolución cubana eso hay que decirlo claro el líder histórico la revolución cubana pero Fidel dejó un legado una línea y esa es la que seguirá el pueblo cubano con el nuevo dirigente que sea electo el próximo 19 de abril había un gesto digamos simbólico además de un reconocimiento desde luego al trabajo histórico político de estas personas José Ramón Machado Ventura Ramiro Valdés y Guillermo García Frías tres ahora ya héroes del trabajo de la República de Cuba figuras históricas y cimeras de la revolución cubana yo creo que ha sido muy justo José que previo a la constitución del nuevo parlamento y el nuevo consejo de estado y en la misma sede que se haya condecorado como héroes del trabajo de la República de Cuba de forma yo creo que muy emotiva además a los compañeros como dice José Ramón Machado Ventura uno de los históricos una trayectoria extraordinaria a Ramiro Valdés Menende combatiente en Moncada expedicionario en Grama todo bueno una trayectoria y desde luego a Guillermo García Frías José Guillermo García Frías y Ramiro Valdés Menende son los dos únicos comandantes de la revolución vivos una vez que desgraciadamente nos dejó el compañero Juan Almeida Bosque pero son un símbolo un símbolo vivo de la revolución cubana que siguen aportando porque hay que tener en cuenta que muchas de la generación histórica aunque están en otras funciones siguen aportando y siguen transmitiendo ejemplos y formando a las nuevas generaciones de patriotas cubanos